rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentan mi condominio puntocom en el solidario hola soy elías santana director de mi condominio puntocom quiero contarles que desde cuba en los valles del tuyo en el estado miranda la señora crismar y su esposo nos escriben y nos cuentan las siguientes circunstancias la junta de condominio obviamente con la preocupación de preservar la seguridad o prevenir la entrada de algún delincuente de algún antisocial al edificio tomó la decisión hace ya bastante tiempo de colocar un candado en el portón del estacionamiento desde las 10 de la noche a las 5 de la madrugada ese candado hay una llave y la llave la tienen por guardia un vecino le va tocando alternativamente pues a los diferentes vecinos y cerrar a las 10 de la noche y abrir a las 5 de la mañana y esto por supuesto impone unas limitantes muy importantes en la vida familiar en la reacción ante una emergencia y en la vida privada de cada uno de los propietarios y ella nos pregunta qué pueden hacer bueno lo primero es reconocer que estamos en una situación difícil desde el punto de vista de la seguridad y todo lo que nosotros podamos hacer para preservar la integridad de nuestros bienes de nuestra vida en la comunidad vale ahora eso no puede limitar los derechos que tenemos los propietarios de utilizar el estacionamiento en el momento en que a nosotros nos parezca apropiado en que tengamos alguna necesidad lo mismo sería con los ascensores o con nuestras áreas comunes obviamente hay que saber conciliar estos dos intereses de todo está estas dos variables que están presentes en la vida del condominio en otras comunidades han tomado decisiones como esta y cada propietario tiene una llave del candado porque es que hay que confiar en que todos los propietarios lo van a usar de una manera apropiada eso significa que si un jueves un viernes un lunes este un domingo estas personas estaban en una reunión familiar o tuvieron una emergencia de carácter médico o simplemente estaban de viaje de trabajo en otra ciudad y están regresando a las 3 de la mañana o vienen a caracas hacer una diligencia y quieren salir a las 3 y media pues simplemente utilizando su llave pueden hacerlo eso como la llave que tenemos todos tenemos llave del ascensor y llaves de las puertas de acceso porque no podemos tener todos una copia de la llave de ese candado cada uno paga el gasto de esa copia se compromete por supuesto a no utilizar más copias sino simplemente que en cada en cada uno de las viviendas cada uno de los propietarios tenga su propia su propia copia todos y después de todo la vamos a tener cuando nos toque ser los guardianes los garantes del uso apropiado de la llave si la vamos a tener pues mejor es entregárselo a todas y a todos los propietarios de una buena vez y así confiamos en la comunidad pero tenemos la garantía por supuesto de que estamos utilizando la llave que se mantiene el tema de este candado hasta que puedan hacer un fondo y de pronto entonces aspirar a tener una puerta con un control automático y buscar una forma que hagan mucho más cómodo el preservarse frente al delito pero el también disfrutar de sus bienes y de sus propiedades siempre para nosotros en mi condominio punto com es un gusto atender sus casos y desde hace 20 años desde el año 2000 estamos respondiendo sus preguntas sus dudas gratuitamente un equipo de voluntarios de mi condominio punto com basta que usted visite nuestro portal nos escriba eso nos va a llegar a la dirección info arroba mi condominio punto com y a través de cualquiera de las ventanas del programa el solidario de nuestro programa mi condominio punto com tv en globo visión de la columna en el universal de nuestro boletín mi vecindario o especialmente de nuestro programa mi condominio punto com en la radio que se transmite de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana a través de www.radiocomunidad.com va a ser un gusto atenderles hasta una próxima ocasión rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentaron mi condominio punto com en el solidario punto com en el solidario